Bueno, para mí, en mi caso, que subí este año a Primera División, jugar, tener minutos, disfrutar de todo lo que es jugar en el Parque Central, en Primera División, en el cuadro, que realmente soy hincha, y encima ganar un título como ganamos de la Supercopa, que a mí me llenó de orgullo, la verdad, ¿qué querés que te diga? Me llenó de orgullo.